Saludo y reverencio vuestros seres como conciencias de luz, integrando el mundo energético al mundo físico, conectando el cielo y la tierra como un todo, comprendiendo la divinidad que se expresa en vuestros seres. La Trinidad, como vosotros lo denomináis, representa una energía sagrada, una energía creadora de equilibrio, representa la representación de la divinidad, y esa representación de la divinidad ha sido creada para recordaros a todos los seres que en esencia ya sois esa divinidad. La Trinidad representa la energía del Padre, la Madre, la Diosa y el Dios, el femenino y el masculino que se unifican a través del amor. En el plano espiritual se reconoce como Padre, Madre, Amor. En vuestro plano, la representación más conocida de esta energía es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa el femenino, la Diosa, la mujer. El Hijo representa el Dios, el masculino. Y el Padre representa el amor que unifica para dar paso a toda creación. Podemos deciros que esta energía genera una espiral que también en vuestro plano es reconocido como el Fibonacci y la Flor de la Vida. Representa el origen de toda creación y la invitación y la invitación a la unificación de las polaridades. Porque a través de cada polaridad se completa en sí mismo un patrón energético que permite la creación. por eso masculino y femenino de todas las especies se unifican para dar vida para dar origen a la vida. Las plantas los animales los espíritus encarnados en un cuerpo humano todos requieren esa polaridad femenina y masculina para que la vida se exprese. Y ese proceso se consolida a través de una energía sublime integradora que es el amor. Esa energía integradora entonces genera una espiral que conecta a la totalidad abre portales a través de los cuales entran al plano tierra aquellas frecuencias que han elegido encarnar en el plano tierra para vivir una experiencia de evolución tanto las plantas como los animales como los minerales como los humanos han requerido la apertura de ese portal para poder nacer a través del amor todos los seres sin excepción independientemente de la manera de la manera como hayan llegado al plano tierra encarnan por una ley de amor y esa ley de amor es quien permite que ese ser crezca y se desarrolle y se exprese y aprenda y comprenda y evolucione y se integre y se ilumine cada proceso de creación se basa en esa energía que representáis como un triángulo con un ojo dentro de sí que representa el portal que representáis con un espiral que representáis como un círculo y si lo observáis cada una de esas estructuras son altamente estables porque todo en el universo se genera y se expresa a través del amor por eso podéis comprender que siempre os encontráis naciendo al amor por eso se os es permitido aprendí y cuando esa espiral gira en una velocidad de luz esa espiral se convierte en un punto ese punto representa la totalidad esa totalidad que ya en esencia sois y hacéis parte la trinidad os recuerda vuestro nivel sagrado os recuerda que ya en esencia sois todo os recuerda que el propósito de todo proceso es volver al amor y ese amor se vive y se experimenta en sí mismo como parte como parte de ese proceso universal mi misión como conciencia angelical en vuestro en vuestro plano representa representa un camino de conexión hacia lo espiritual y es el impulso de la evolución para establecer en cada ser la habilidad de comprender cada símbolo que se expresa en el universo mi misión es custodiar los símbolos sagrados para que permanezcan en su frecuencia y energía y que podáis alinearos con esa frecuencia y energía para recordar el origen de cada alma y el propósito sagrado de cada ser ofrendo la habilidad para comprender mensajes y revelaciones y os ofrendo la habilidad para comprender el mundo astral y su manifestación desde un plano inconsciente para que de esa manera incluso a través de los sueños vosotros podáis recordar el propósito sagrado por el cual elegisteis encarnar en el plano tierra os ofrendo la música como medio para conectar el alma os ofrendo la luz para que recordéis la pureza de vuestro espíritu os ofrendo o sufriendo el amor como símbolo como símbolo sagrado de vuestra divinidad innata soy una conciencia del cor angélico de los querubines mi nombre en vuestro plano la u via ahora esmenes de retirar dejo una frecuencia lila y la energía de los agapantos como impulso en la integración de vuestra divinidad así debe ser